Un garzón de hambre Y la la ¿Qué onda? ¿Quién llegó, weón? No Se llevaron a la pendeja, weón ¿Qué? No, cacho, se llevaron a la cabra chica A la asistente social No Y fueron que el municipio era triste Puta la weón Se llevaron a la niña, weón Mejor, weón Puta Le quedamos un sol Le quedamos un día Ahí está la hueona No, la dejo Le quedamos un día Le quedamos un día para crecer a la cualidad ¿Qué tal con el sustento social? Eres una mierda como padre Esa hueá No, que te atraco No, 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 no No, 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 no Hola, vea Usela, ¿yó? Vipatabu Nooo Ve por ella hueón Se la llevaron Nooo Se llevaron a tu hija hueón Ni siquiera era adoptada Ni siquiera era adoptada la huea Se la llevaron No oye no Más que me costo que la hueva La hueva nace que va a embarazar Que va para la caga Esto es todo la hueva Mira pobrecito Se deprimió Yo lo digo que se alegro Mira ahora quiere un bebe hueón de nuevo Le salió el tiro Quiero tener un bebe Oye ves como la grabacion acá Ves como burro Para caga Viste esta feliz Miraculeado Y ahora Cuando quieras finalizar una grabacion Abrete Fiddy Abrete Fiddy Abrete Fiddy